Salvo lo tú Ayer me besaste y no pude esperar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Quiero volverla a ver Dice que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Dice que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Dije, mami, tómate un trago y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos. Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro. Tómate tanto que no has olvidado. Y tranquila, ma, no pasa nada, enloqueciste, pero más nada. Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá. Y tranquila, ma, no pasa nada, conozco ya tu debilidad. Bastaron solo un par de copas pa' conocerte la intimidad. Y tú, mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta. Ven, dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Y tú, mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta. Ven, dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Ayer me besaste y no podías parar, y me bailaste hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise llamar, y ahora me dice que borró casé. Que no se acuerda de esa noche. Ella borró casé, dice que no me conoce, y quiero volverla a ver. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza. Ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interese. No hay un día que no pare de pensar en su belleza. Te estoy buscando para ver si lo repetimos. Esa noche que bien lo hicimos, entre tragos nos desvestimos. Las botas que nos tomamos, a la locura que nos llevaron. Fue mucho lo que vacilamos, es imposible no recordarlo. Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Como mi cuerpo te calienta. Vendémelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Como mi cuerpo te calienta. Vendémelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Yeah, yeah, pretty boy, dirty boy, baby. Yo soy maluma, baby, una. Good boy. Que viene DJ, mi channel Daniel. Good boy. Un lene, Atlantic Music. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Gracias.